Cada año, en las fiestas de Euskal Herria, cientos de animales son aprisionados, explotados y asesinados. La socamuturra, el arrastre de bueyes y caballos, los juegos de carneros, las corridas de toros, los campeonatos de caza y pesca... Los ejemplos son interminables, pero todos tienen algo en común. Son injustos. En estas actividades que ocurren a lo largo de las fiestas, los animales no humanos son utilizados en contra de sus propios intereses. Para montar sobre ellos, divertirnos a su costa o dispararles. Sabiendo que los animales, al igual que nosotros, quieren vivir libres y respetados, creemos que estas actividades deben cambiar. Frente a esto, Askequinza ha realizado la investigación y recopilación de información más grande hecha hasta la fecha sobre las fiestas de Euskal Herria. En los últimos cuatro años, se han reunido miles de horas de vídeo y fotografías que plasman lo que padecen todos los animales explotados en cada una de las fiestas populares. Esta documentación muestra claramente cómo el resto de animales son utilizados en contra de su voluntad y que la opresión que sufren es indudable. Como pueblo, es vergonzoso que aprobemos estas prácticas y que, valiéndonos de nuestros privilegios, continuemos explotando a los otros animales. En consecuencia, hacemos un llamamiento a todas las comisiones de fiestas, instituciones, promotores, colectivos y personas, para que dejéis de usar animales en fiestas y os suméis a nuestra reivindicación. A lo largo de la historia, nuestro pueblo ha dado grandes pasos hacia una sociedad más justa y ya es hora de hacerlo también con el uso de animales en fiestas. Ha llegado el momento de celebrar unas fiestas para todos, respetando al resto de animales y en igualdad. Honekin, Euskal Festetan, animaliek pairatzen duten zapalkuntzarekin bukatzeko kampainari ekiten diogu. Festak ospatu eta animaliak askatu. Aplausos